Muy buenas tardes, buenos días en América. Es un honor para todos nosotros y para el IES tener a Juan Manuel Zendoya, Manolo para los amigos, en esta sesión retransmitida en LinkedIn y en YouTube para todos los amigos del IES. Y también principalmente a los antiguos alumnos del IES. Esta retransmisión será luego también accesible después, en cuanto termine la sesión, también en los canales del IES, de LinkedIn, de YouTube. Y esperamos vuestra participación. Cuantas más preguntas hagáis, más tiempo le dedicaremos a vuestras preguntas, porque en el fondo mi papel es simplemente de introducción del personaje, y de hacer las primeras preguntas para luego daros paso. Bien, pues empezamos. Juan Manuel Zendoya es vicepresidente del Banco Santander en España y director general de comunicación, marketing y estudios. Pero eso en tu biografía aparece al final. Antes aparece que eres un creyente en personas, en la ley, en la justicia, en el esfuerzo y en la comunicación. Eso es todo un manifiesto. Bueno, ¿qué hace una persona de comunicación en la parte más alta de una institución como el Banco Santander? ¿Qué les aportas? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenos días. Y estoy tan contento de estar en el IES. Tengo tantos buenos recuerdos de cuando era abogado del Estado de Barcelona y tuve la suerte que Carlos Sancho, un abogado que conocía mucho de Zaragoza, me llamó para dar clase en el IES. Poco a poco fui escalando, peldaños de dar tres horas después de cinco, y acabé con la asignatura, qué ilusión, de Derecho Mercantil y Fiscal. Y estuve varios años en Barcelona y aprendí mucho del IES. Me acuerdo que una vez llegué tarde, seguida me dijo, Carlos, mira, lo último que puedes hacer en el IES es llegar tarde. Empezar con falta de puntualidad. Y bueno, me eché una regañera que me vino muy bien para mejorar para mis clases. Y también estuve en Madrid. O sea que muchas gracias al IES, muchas gracias a Iago. Aprendí mucho de Iago en la organización de la JMJ, porque Iago era el jefe y era un currito y tal. Estábamos ahí colaborando y la verdad es que salió muy bien. Fue algo maravilloso. También a la Universidad de Navarra. Y da gusto cuando hemos llegado al IES ver ya el nuevo edificio. Ahora que es todo lo virtual, da gusto también ver los edificios. Un edificio tan importante que refleja la pujanza del MBA del IES y de la importancia de la formación ejecutiva. Ya me he perdido. No me acuerdo de la pregunta. No, la pregunta es, ¿qué aporta un comunicador como tú, con ese bagaje jurídico tan poderoso, en la dirección de una institución tan grande, tan internacional, como es el Banco Santander? Bueno, yo creo que lo que puede aportar cada uno, tampoco en una posición alta, todos somos al final, jugamos todos parte en uno o en otro, pero en una posición intermedia, en el Banco Santander, alta, cualquiera, ¿qué podemos aportar? Yo en mi caso lo que me alegro es que aporto colaborar en el posicionamiento del banco para ser percibidos como una entidad que genera confianza. Confianza para los inversores, confianza para los medios de comunicación, confianza con los empleados, todo empieza con los empleados, para la sociedad. Entonces, quizá de lo que puedo estar más orgulloso, pues es de haber podido colaborar con el magnífico equipo directivo del que aprendo cada día en el banco, pues que sea una entidad que genere confianza y que sea, bueno, pues que sea cuando la gente piense Santander, pues que le venga a la cabeza, pues buenas cosas, buenas justicias, hacer las cosas bien, el esfuerzo, cuidar de los depósitos de los clientes, apoyar a nuestros clientes, eso sería un poco mi idea. El tema que nos reúne hoy es el mundo post-pandemia y cómo está reaccionando el tejido empresarial ante esta amenaza que no tiene precedentes en la historia reciente, por menos en nuestra memoria histórica. Y un banco es un sitio, es una atalaya donde realmente se puede ver cómo reacciona no solamente el banco, sino todo el tejido empresarial. ¿Cómo ves la situación hoy? Hoy, 8 de octubre del 2020. Bueno, pues lo veo, mira, si la verdad cuando hablamos tú y yo que me invitaste, yo te agradecí tanto la invitación y fijamos el título, poníamos el mundo post-pandemia. Realmente nos equivocamos porque aún estamos en la pandemia. O sea que aún nos falta bastante para vivir con la pandemia y ojalá podamos reunirnos para hablar del mundo post-pandemia cuando pase. Por desgracia, nos encontramos con una pandemia que es global, es una crisis global, distinta, porque no tiene un origen de un calentamiento financiero que empezó en Lehman Brothers, se extendió, o en una guerra, es algo que tiene un origen distinto, es un origen epidemiológico, una gran enfermedad que afecta en todo el mundo y que avanza a distintas velocidades y que está afectando mucho a la economía, a la sociedad, a la manera de relacionarnos. O sea, una crisis brutal. Y nos encontramos en medio de la pandemia y parece que lo que vamos a tener es aprender a convivir con la pandemia durante un tiempo. Es aprender a vivir con el COVID. Se dice la nueva normalidad, que tampoco ha sido una expresión muy afortunada porque ha sido muy criticada, porque todo ahora se critica mucho. Hay una gran polarización, quizá un gran enfado en muchas de las sociedades donde estamos presentes, donde el banco está presente, pero sí es cómo aprendemos a convivir con el COVID. Entonces, quizá la primera reflexión es, primero, esto está para quedarse un tiempo, no va a haber soluciones mágicas, por mucho que llegue la vacuna, que es lo que todos estamos esperando, va a durar, porque hay que creer que se apruebe, que luego se administre, a quién se administre, a con qué repetición. Entonces, vamos a tener que estar unos meses, nueve meses, un año conviviendo con la pandemia. Y esto es muy nuevo, porque lo primero fue el choque. En marzo fue el choque, todos confinados, tuvimos un cambio radical, lo nuevo y aguantamos. O sea, pudimos seguir el IES dando clase y muy bien, al principio seguro con dificultades, en el banco aseguramos la continuidad del negocio, o sea, vamos a mantener que las oficinas, el 90% de las oficinas abiertas, call center que ha aumentado el 15%, nos vamos a teletrabajar muchos, pero que funcione el teletrabajo y funcionó, más de 100.000 personas teletrabajando todos los días y en todos los países. O sea, ha funcionado bien y aseguramos la continuidad del negocio y pudimos establecer, convivir con la pandemia durante ese momento. Pero ahora es, después de un periodo valle que hemos tenido, pues ha vuelto la segunda ola y ha vuelto más rápido y antes. Y quizá nos ha golpeado más fuerte, en algunos países como España. Entonces, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a vivir, como se acostumbra uno a vivir pues con una crisis inmobiliaria o con una crisis económica, pues tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta pandemia y tenemos bastante bien orientados los tiros. O sea, hay organismos internacionales que nos dan recomendaciones, a empresas, a gobiernos. Antes has mencionado que lo primero que tenemos que hacer es cuidar a nuestros empleados. ¿Puedes contarnos alguna buena experiencia de cuidar a los empleados en medio de la pandemia? Porque esta situación en que la gente vive los riesgos de otra manera y que además el cambio hacia el teletrabajo no es sencillo, ha sido además demasiado brusco. ¿Alguna experiencia, digamos porque estáis en 40 países, ¿alguna experiencia de éxito en tratar bien a los empleados? Pues sí. Bueno, yo diría fundamental que ellos perciban que te preocupas por los empleados. Yo creo que esto pues nosotros lo hemos conseguido porque justo cuando ya vimos que esto iba más, pues ya dijimos, oye, libertad, la gente que empieza a trabajar en casa, cuando fueron todos para casa, se hizo con carácter inmediato, todos los sistemas, la gente que no tenía material auxiliar, porque claro, hay mucha gente que no tiene una mesa en condiciones, la silla, yo por ejemplo, de tanto con el Zoom, pues me dio una hernia aquí cervical, porque además mi mujer me dejó en el salón, que una silla que no era cómoda, bueno, es una santa, pero todos tenemos nuestras cosas en nuestras familias, no es fácil trabajar en casa todo el día, entonces ha sido duro para los empleados, muy duro para los empleados, entonces yo creo que vieran que el banco tiene esa disposición, era muy buena. Después, hemos reforzado muchísimo la comunicación, muchas veces se dice, hay que reforzar la comunicación, cuando van las cosas mal, desde luego, y cuando van las cosas mal que la gente se tiene que ir, pero tienes que tener a la vez las oficinas abiertas, con colas, los empleados de las sucursales preocupados, lógicamente, por los clientes, por ellos, por sus familias, entonces, pues Ana Botín, por ejemplo, empezó con cada 15 días una telepresencia con toda la plantilla, el consejero delegado ha estado súper activo, el responsable global de recursos humanos, Jaime Pereira Novales, ha tenido múltiples reuniones, los Country Head, en Brasil, Sergio Rial, hemos decidido, pues ser muy proactivos, explicando, pidiendo feedback, etcétera, eso ha funcionado muy bien, y quizás a mí, lo que más me ha enorgullecido de la plantilla, que me da una verdadera satisfacción en el banco, es ver algunas experiencias de voluntariado, que han surgido del grupo de auditoría, que trabajaban con el Infanta Leonor, con unos respiradores, respiradores, otros que colaboraron con una ONG, y que de repente había casi 400 personas trabajando, ves que sale también lo mejor de las personas de manera ordenada, involucrando a tus compañeros, por lo tanto, yo diría que el banco, trasladar inmediatamente la preocupación, ser muy activos en la comunicación, ser muy activos en la gestión, porque comunicar sin gestión sin gestión no vale nada, y después las experiencias de voluntariado, quizás lo más bonito, yo diría. Y a veces los bancos no tienen fama de ser como generosos o preocupados por los demás, etcétera. Tampoco las escuelas de negocio. Tampoco las escuelas de negocio, estamos juntos en esto, incluso compartimos el color rojo, pero más allá de esto, yo estoy seguro que, y además toda la sociedad ha apreciado muchísimo todos los gestos por parte de grandes empresarios, empiezo por Amancio Ortega porque soy gallego, pero en fin, también John Roach, etcétera, etcétera, de compartir estos momentos difíciles y de salir de sus intereses particulares para entregarse a los demás. ¿Qué ha hecho el Santander en este campo? Bueno, yo creo que nosotros hemos estado ahí desde el día uno, vimos lo importante a los empleados, los clientes, la continuidad del negocio, atenderles bien y después vimos que era muy importante también la comunidad, en los países donde estamos presentes. Entonces, minuto uno, se creó un fondo que ha sido de 100 millones de euros para atender necesidades tanto en el ámbito de educación donde tenemos mucho mecenazgo, centrarlo en el COVID, centrarlo en el desarrollo y en el apoyo a las pymes, temas de apoyo, compra sanitaria, en Madrid, por ejemplo, donde estamos ahora pues para el hospital de IFEMA pues hicimos 4 millones de euros inmediatamente cuando se anunció que pudimos, colaboramos, hemos millón y medio con el Ministerio de Defensa para comprar robots de desinfección, EPIs, equipos de protección para la UME que ha sido un ejemplo, otro millón y medio para la Fuerza de Seguridad pero más allá del dinero yo creo que ha habido algo también que ha sido algo súper novedoso, nunca nosotros con la competencia nos llevamos bien pero siempre tenemos nuestro, con la Caixa, con BVA, etcétera, esta vez ha funcionado la colaboración impresionante y tenían unas call los presidentes pues Ana, Carlos Torres, en la Caixa, Cortázar, Jordi Gual, etcétera, Isidro Fainé y entonces y también con el presidente de Inditex y con el presidente de Telefónica con José María Valepayete y qué bonito que de repente surgieron iniciativas de todas las empresas hicimos un fondo conjunto había cosas de todos los que podríamos tener capacidades para comprar en China Inditex lo hace no son de los que mejor pero nosotros también compramos mucho en China tenemos capacidades logísticas importantes Telefónica también y bueno y nos hemos unido mucho hemos hecho incluso una app en México que hicimos para la Ciudad de México Santander y Viva la desarrollamos conjuntamente o 5 millones de dólares que hicimos en Brasil que también es muy dovedoso Bradesco, Itaú y Santander Brasil juntos bueno yo creo que nos ha servido también para romper a veces las pequeñas mezquindades de la competencia que es normal y se entiende en un mundo normal bien pero cuando hay una crisis pues también nos corresponde pues dejar al lado la competencia tan agresiva que a veces tenemos por el bien de los clientes y unirnos por el bien de la sociedad y esta vez lo hemos hecho y esto que fue muy necesario hacerlo en el momento en el primer momento en el momento de la emergencia cuando se ve que decías antes se ve que esto está para quedarse por lo menos unos cuantos meses más todo lo que tiene que ver con los empleados todo lo que tiene que ver con los clientes todo lo que tiene que ver con la competencia esto va a seguir claro tiene que seguir tiene que seguir a todos nos está costando esta segunda ola todos estamos más cansados la gente esperaba bueno que igual era pero no iba a tener esta virulencia y además nos coge también con hablando como de enfermedades con las defensas más bajas parece que que está todo el mundo más cansado lo ves los médicos los hospitales las fuerzas de seguridad la gente tampoco sabe muy bien qué va a pasar hay más incertidumbre pues más necesaria va a ser continuar con esta colaboración y lo estamos haciendo de hecho estamos colaborando en empresas en España por ejemplo la COE está funcionando muy bien el presidente Antonio Garamendi está liderando muy bien la respuesta empresarial la Asociación Española de Banca bueno las organizaciones sectoriales y lo estamos haciendo yo creo que a día de hoy más aún y ahora para el fondo de recuperación más aún tenemos que hacerlo y no tenemos que dejarnos vencer un poco por el desánimo o el cansancio porque esto va a durar y tenemos que también el optimismo es muy importante para hacer negocios para las relaciones sociales y tenemos que estar optimistas siendo realistas pero tenemos que pensar vamos a sacar adelante vamos a tomar las medidas y qué duda cabe por ejemplo que el ejemplo de colaboración de los bancos centrales a nivel mundial ha sido determinante todos los bancos centrales en Estados Unidos la FED en Inglaterra a nivel europeo el Banco Central Europeo oye toman las decisiones importantes de un poco de alivio regulatorio y supervisión o sea no aprietes mucho al supervisado cuando estás en un momento de crisis grande un tratamiento un poco más beneficioso para el tema de las moratorias que ha habido muchos y nosotros nos portamos muy bien con los clientes lógicamente que tienen dificultades dejándoles con banking holiday sin pagar durante tres meses pues que también el supervisor no me lo califique como mora y me obliga a provisionar bueno este tipo de cosas hemos funcionado bastante bien de manera coordinada el mundo occidental ha coordinado sobre todo los bancos centrales ha sido una buena coordinación dando liquidez a los gobiernos que el riesgo país se mantenga bajo no como en la anterior crisis en general se ha funcionado bastante bien pero quizá la palabra colaboración es una palabra que es importante y colaboración genera bastante confianza en cambio división pues genera incertidumbre desconfianza y polarización veo una pregunta de Francisco Martín San Cristóbal que es muy interesante porque en el fondo las grandes empresas como el Banco Santander tiene un papel que cumplir muy importante a la hora de cambiar las leyes sociales no tenemos que esperar a que los gobiernos las cambien que mejoren las condiciones de trabajo se refiere en concreto a cómo resolveréis de modo sostenible la conciliación familiar el uso de los espacios privados como oficinas los seguros laborales la evolución de los empleños bueno pues súper buena pregunta sí sí claro cómo lo estamos haciendo lo bueno es haber testado las cosas antes de que haya una emergencia yo creo que que todas las empresas y todos los ejecutivos si algo tenemos que ser expertos es en la gestión del entorno y de los riesgos empresariales al final riesgo de que vengan menos clientes riesgo de que hay algunos que no te paguen riesgo de que te aparezcan nuevos competidores que se deslocalice oportunidades eso es el ABC de las finanzas del management empresarial bueno pues esto aplica aquí nosotros por ejemplo yo creo que teníamos bien estructurado los planes de contingencia en el banco el governance interno en todo teníamos planes ya escritos de pandemias comités rojos verdes activados y lo mismo pasó con el teletrabajo teníamos muy activado ya el teletrabajo llamamos flexi working porque nosotros nos basamos nos gusta el teletrabajo pero muy voluntario no tanto el que te imponen las leyes ya con muchas rigideces que si ya haces el teletrabajo como ha establecido un poco la norma que verá la luz tienes que firmar el contrato de teletrabajo específico que al final acabará siendo de 15 páginas en la cual ya digamos tendrás un poco de incorsetamiento y rigidez y que no sé si será muy bueno para todos los empleados que se acojan al teletrabajo yo creo que lo mejor es tener un teletrabajo que combine con flexibilidad y con naturalidad el trabajo presencial o el trabajo a distancia pero que sea la misma categoría de empleado yo pues esta semana por ejemplo he estado un poco malo por una cosa que tuve pues he estado teletrabajando desde casa pero como si hubiera estado y entonces eso yo creo que ha funcionado va a funcionar bien responsabilidad del empleado motivación no nos gusta mucho la idea de ir a un teletrabajo estructural nosotros pensamos que el centro de trabajo tiene que seguir siendo tu oficina tu oficina yo por ejemplo la mía es que me encanta ir a trabajar tenemos unas pantallas están las personas de marketing del servicio de estudios de comunicación vemos lo que aparece en un país en Brasil en México en UK entonces claro es un foco de creatividad y de ilusión y de energía para todos entonces bueno pues yo creo que tenemos que combinar ahora más teletrabajo por las circunstancias nosotros estamos de vuelta por ejemplo en España en servicios centrales pero cada día viene a trabajar pues la semana pasada un 48% porque hemos dado varios días con flexibilidad cada uno para que se organice yo creo que está funcionando bien flexibilidad libertad responsabilidad de los empleados y haber probado las cosas nos ha venido muy bien bueno yo recuerdo cuando trabajamos juntos en esta alianza para la jornada mundial de la juventud que una de las cosas que me admiró mucho son de los sistemas informáticos del banco lo bien los seguros que eran pero claro este teletrabajo tiene muchísimos riesgos de ciber riesgos ¿no? de los ataques son cada vez más frecuentes etcétera ¿cómo habéis manejado la ciberseguridad con el teletrabajo? bueno pues la verdad yo cuando llegué al banco pero bueno no me remonto hace 8 años no se hablaba de ciberseguridad hace 4 años ya se empezó hicimos un departamento a más global porque todos estamos un poco interrelacionados y hace falta tener una protección perimetral del banco global y ahora es un departamento clave seña y identidad del banco y aparte recibimos muchos ataques por ser una compañía conocida y por tener datos digamos más privados y por tener el tema económico bueno este es un tema importantísimo nosotros ya lo veníamos estableciendo no lo hemos notado pero hemos tenido que reforzar por ejemplo en personas y equipos que no estaban dentro del parámetro de ciberseguridad por ejemplo los call centers tenemos conceptos muy importantes Querétaro con 4.000 empleados en México en Campinas en Brasil en España centros de protección entonces hemos tenido que reforzar mucho los call centers para que la gente tenga la misma ciberseguridad trabajando desde casa que esto no es tan fácil porque tenemos decenas de miles de empleados que atienden por teléfono y por redes sociales de hecho en España por ejemplo lo que está tirando muchísimo que está siendo un éxito es los gestores de banca que son como si fuera una sucursal pero te atienden por teléfono por red social tú tienes el nombre de Santander Personal que vamos a llegar a mil y claro hay que tener en cuenta para estos hay que proteger mucho ciberseguridad clave todo ahora nos obliga a tener la estructura física y la online y esto le está pasando a todas las empresas y en general hemos respondido en todos los países y las sociedades han respondido bien nos agradecemos mucho están llegando muchas preguntas y nos pregunta Beatriz Lecumberri ¿cómo se puede mantener la confianza de los clientes en un contexto macroeconómico tan inestable? especialmente en este país ¿notáis que este país es más inestable y luego como un banco digamos que debería dar mucha seguridad al tráfico jurídico y económico ¿cómo lo estáis viviendo? bueno pues pues sí pues la verdad es que tienes toda la razón Cristina ¿cómo lo hacemos? en todos los países donde estamos el virus ha afectado de manera grande Estados Unidos Inglaterra Gran Bretaña España Portugal Brasil México y lo estamos siguiendo con todos los datos sanitarios de manera continua en todos los comités del banco ¿por qué? porque la crisis económica va a venir de la crisis sanitaria tenemos unos cuadros muy claros que es cuando se cierra la economía la sociedad por tema sanitario se cae la economía y por lo tanto aunque nos interesa mantener que la economía vaya avanzando lo prioritario es lo sanitario tenemos que encontrar la manera de vivir teniendo el tema sanitario controlado y que tampoco se muera la economía que también va a arrojar pobreza económica y social a la sociedad es un difícil balance como las decisiones que tenemos que tomar los directivos cada día que tienes que hacer un balance de dos bienes jurídicos económicos al mismo tiempo entonces nosotros tenemos que mantener la confianza en el banco que es muy importante somos un banco solvente fuerte con todo un capital enorme que ha probado en las mayores crisis que siempre salimos reforzados es importante y a la vez tenemos que ser realistas explicando la situación que tiene en un país o que tiene la sociedad por ejemplo ayer en una conferencia de banca el consejero delegado dijo pues tenemos el 15% de la cartera en mora 125.000 millones de euros en moratoria hipotecaria tenemos que ser transparentes también diciendo las cosas como son esto no es lo mejor pero se hace por aliviar a los clientes es lógico una situación excepcional pero claro estamos muy atentos con todos nuestros sistemas para cuando acabe la moratoria como está pasando los clientes vuelvan a reanudar su conducta de pago de los créditos por lo tanto es un equilibrio y eso sería con los clientes y con la sociedad tratamos de ser muy activos en la colaboración con los gobiernos creemos que es un momento donde hay que colaborar empresas instituciones ayuntamientos gobiernos locales en todos los países donde estamos en Brasil en México en Alemania colaborar mucho con los gobiernos que son los que representan a la sociedad y que tienen la obligación de gestionar esta crisis para que también las empresas podamos ayudar en la gestión de la crisis porque no hemos sido más rápidas las empresas diciendo que colaboramos en la realización de test o en bajar el radar COVID la aplicación que hizo el gobierno pues ahí tenemos que igual haber sido más rápidos ¿cómo podemos colaborar más con los gobiernos? ¿cómo podemos ayudar más a la comunidad autónoma a una ciudad concreta a un estado determinado? Esto tendría que ser un poco la obsesión que tenemos cada uno y creo que la tenemos Pero es fácil colaborar con las autoridades públicas locales regionales autonómicas nacionales internacionales en todos los contextos porque el banco está en muchísimos contextos no todas las autoridades miran el mundo de la empresa o el mundo de la banca del mismo modo y a veces hay resistencias incluso para pedir ayuda Está claro Está claro Aquí nosotros o sea ¿cómo reacciona un país frente a esta crisis? depende sobre todo de dos factores su situación de partida si tu situación de partida es fuerte por ejemplo como le ocurre a Alemania que tiene un gran potencia fiscal para apoyar dando dinero incluso en forma de cheque a empresas o empleados si lo necesitan que es el caso de Estados Unidos por su potencia como país te dan cheque directamente a empresas y empleados te vas a sentir menos afectado primero potencia fiscal del país y segundo cuál es tu situación de partida si tienes una situación de partida que con sectores que son menos sensibles menos afectados por la crisis te va mejor por ejemplo en Brasil que es un gran país que ha tenido la crisis la ha azotado mucho entonces ahí tenemos 50.000 empleados en Brasil y hay muchos brasileños que estoy viendo algún comentario aquí en brasileño portugués pero ¿qué ocurre? que el gobierno ha adoptado ha adoptado medidas de apoyo a las rentas de los empleados con bastante dinero pero que también y eso también lo ha hecho el gobierno español pero tiene un país que como hay más grado de informalidad de gente que vive de economía más informal en toda América Latina hay dos terceras partes en población que hay gente que vive en la informalidad o sea que no vive como nosotros que paga hacienda a través del banco sino que es una economía más autónoma más libre pues no han cerrado las economías y entonces eso te viene mejor para la crisis y después tiene unos sectores Brasil yo pongo el ejemplo de Brasil para destacar alguno pues tiene una gran fortaleza en el sector agro y una gran fortaleza empujante a nivel mundial en la minería entonces claro esos sectores siguen yendo bien ellos siguen exportando a China y China va a ser una economía que no va a bajar este año que impresionante la recuperación de los chinos ellos sí que han hecho la V que ninguno vamos a conseguir la V está bajada pero esa recuperación también enorme y en cambio siguen exportando incluso subiendo los precios y las exportaciones a China todo el sector agro de Brasil y lo mismo con la minería o lo mismo le pasa la fortaleza industrial alemana ellos tienen más fortaleza fiscal han podido apoyar más a sus países y los empleados que se han quedado temporalmente en par tipo ERTE pero además que tienen industria que se ve menos afectada ¿qué nos ha ocurrido a otros países? como por ejemplo ha sido España que tenemos sectores más expuestos tenemos turismo tenemos construcción bueno son sectores que están más afectados restauración cultural que nos hace más daño por eso es tan importante tener una economía abierta y competitiva pero al mismo tiempo digamos si tuviéramos o sea porque el mundo empresarial también pide más de las autoridades sí, sí no te entiendo no te he contestado muy bien a lo de antes no has contestado bien no te he contestado bien pero me falta buena cosa es verdad hay gobiernos que les gusta más que colaboran las empresas que otros por ejemplo México no ha sido muy puro activo en ayudar al mundo empresarial en esta crisis no ha sido especialmente no ha instaurado un programa parecido a los ICOs que ha sido en muchos países otros países lo hacen más Inglaterra UK Gran Bretaña es más pro business o Estados Unidos entonces cada uno depende de cada país pero en general todos los gobiernos les encanta la colaboración empresarial y porque somos claves y somos un actor fundamental sin las empresas y esto nos cuesta mucho trasladarlo yo creo que los directivos del IES pues que se han formado en el IES han visto muy bien el papel central que juega una empresa responsable en una economía moderna y también democrática donde brilla la libertad y la iniciativa individual pues al final sin las empresas hay que repetirlo continuamente porque si no nos olvidamos sin las empresas pues al final no hay beneficio sin beneficio empresarial no hay impuestos no hay cotizaciones sociales no hay prestaciones por desempleo y no hay pensiones entonces todo lo que tenemos que hacer y el diálogo que estamos teniendo con México con las autoridades mexicanas por ejemplo ha sido muy bueno en esto ellos han acogido muy positivamente pues el radar que hicimos BBVA y nosotros entonces con cada gobierno tienes que encontrar el mecanismo para colaborar ojalá funcione ojalá funcione vamos a la pregunta Fernando Olaya nos pregunta has destacado antes la importancia que tiene generar confianza en el empleado pero que a veces el empleado puede no sentir esta sensación ¿qué se puede hacer al respecto? ¿cómo evaluáis el clima laboral y cómo tomáis decisiones para mejorar eso? pues tomando la temperatura tiene toda la razón Fernando tienes toda la razón tomando la temperatura continuamente teniendo reuniones donde se pueda hablar speak up muy alto y muy claro y estando todo el día pendiente nosotros tenemos un sistema de comités que es un comité semanal digamos a nivel director general preside el director de crisis del grupo que es el director financiero y después tenemos otro y forman parte como unos 20 directivos de todas las áreas donde se discute muy abiertamente todo se analiza se discute ¿qué hacemos? cerramos ¿no cerramos? ¿40% o 50%? ¿qué recomiendan las autoridades? ¿qué nos parece mejor? ¿cuál es la experiencia? ¿cómo medimos? se habla y después tenemos un comité gold ya digamos que es un escaloso periodo donde se toman las decisiones finales sobre todo cuando hay crisis si estamos en una situación contenida va comité silver y si no en situación vao lo lleva cada unidad al final es tener un sistema de métricas y entre las métricas y esto es muy importante está escuchar lo que dicen los empleados los clientes y la comunidad de hecho yo voy dentro de unos días a la presentación del comité o en todos los comités del banco con el análisis de cómo perciben los clientes empleados el banco y dónde creemos que deberíamos colaborar y ayudar más y con los empleados pues ha habido bastante pues con irte a casa si puedes pedir el ordenador si tienes derecho a tener ordenador y laptop si tienes derecho a la silla te la paga el banco y al final hemos tomado decisiones y a mí me ha gustado mucho ser testigo porque también participo pero realmente la gestión lo lleva más recursos humanos como la sensibilidad que ha habido en el banco con recursos humanos esto no es la época yo cuando llegué al banco que hablaba de los directivos y el que era en ese interior se ponía de pie o sea la vida ha cambiado para bien en muchas cosas este estilo de dirección más cercano que es un poco el moderno estilo directivo que puede representar pues en España por ejemplo pues Payete Pablo Isla Ana Botín etcétera pues yo creo que es un estilo más cercano y que escucha y que trata de hacer la vida lo mejor para los empleados evidentemente ha habido errores ha habido quejas la siento en el alma nos habremos podido equivocar pero en general yo creo que la gente lo ha percibido muy bien muy bien Rocío Mato nos pregunta ¿cómo ve cómo ves la evolución la evolución económica de los clientes porque tenéis datos que no tenemos que no tiene que es como la economía la verdad la economía pues dependiendo de los países yo te diría que hay países aquí va a haber países que van a caer este año más del 12% más del 10% por ejemplo puede ser que más del 10% España y UK atendiendo a la previsión que comentó ayer el presidente del gobierno y el banco de España y hay países que van a caer solo un 5% como es el caso de Brasil o Estados Unidos un 6 no es lo mismo caer un 11 un 10 que caer el 6 tampoco es lo mismo que llegar a crecer como la pasaba China tengo que poner los tres extremos o sea cae la economía aumenta el paro aumenta como como al doble en algunos países países que tenían un 5% de paro pues ahora tienen el 9 países que teníamos ya estamos en el 14 ya estamos en el 19 y eso además no se sabe bien porque los ERTE y la falta de actividad disimula las tibras reales de paro por lo tanto hay una bolsa escondida de paro latente que aflorará y que ocurre con las empresas pues lo mismo lo mismo como ha habido ayudas públicas en España por ejemplo con los préstamos ICO pero ha ocurrido temas parecidos en Brasil en Inglaterra en Estados Unidos incluso con política clara de subvenciones no crédito que hay que devolverlo en Estados Unidos ha sido subvención directa sin devolución ayuda un cheque tanto y en UK igual o en Brasil parecido al final no sabemos la situación real porque digamos la gente está dopada es una expresión que no me gusta nada utilizar porque puede parecer despectiva pero creo que refleja bien estamos todos con un esfuerzo adicional una ayuda que nos han dado los gobiernos y los bancos que hemos actuado de canal de dinero público para esta crisis pero ahora ya pues viene una etapa más dura aún entonces yo creo que ole por los empresarios porque he visto mucha mucha preocupación en los empresarios y la verdad es que el empresario que bonito es es empresario que se está preocupando solo por los empleos que la empresa no cierre cuando le baja la facturación que le baja un 10 un 15 entonces te pide un ICO y te lo pide también para tener un poco de seguridad para el futuro te lo pide para dos años y se asegura el 2% y enseguida también toma medidas para reducir los costes pero todo con mucho cuidado yo creo que ha funcionado bien la red de seguridad y de colaboración pero no tenemos aún visibilidad clara de la crisis y entonces hasta que no pasen las ayudas que no acaben las moratorias y la gente vuelva a tener que pagar la hipoteca esos 125.000 millones que tenemos nosotros por ejemplo o las empresas que han cogido préstamos ICO que han sido 100.000 en España pero aplica lo mismo a Chile, Inglaterra o Estados Unidos y que tengan que empezar a repagar esos préstamos en 5 años pues no veremos la enormidad de la crisis pero es posible que si todos lo hacemos bien y seguimos prestando ayuda a las empresas viables también las empresas puedan algunos sectores que van mejor sector alimentario el sector sanitario sector tecnológico y para eso viene el llamado Fondo de Recuperación de la Unión Europea que hay que aplaudir también a la Unión Europea porque en la pasada crisis se la acusaban mucho Yago Tulo acuérdate que nos dimos mucho y hablamos de esto de la falta de solidaridad en Europa cuando viene el tratado fundacional y ahora se ha aplicado ha habido un fondo de 750.000 millones de euros que es para los países más afectados por la pandemia y se endeuda la comisión por primera vez en la historia que se endeuda no son todos los estados y recibimos lo comido por los servidos se endeuda la comisión y se endeuda la comisión y lo volverá después en 30 años hará una emisión y lo da ya el dinero y sobre todo nos beneficia a España y a Italia ¿por qué? porque nos afecta más la pandemia por nuestra economía abierta por tener más turismo por tener más hub de comunicaciones por muchos factores y además partíamos con un paro más alto por lo tanto hay que hacerlo y hay que aprovecharlo bien y ojalá estos fondos haya también colaboración público-privada ojalá haya colaboración público-privada y ojalá estos 75.000 millones de subvención por tanto que no hay que devolver 75.000 millones que vienen de Europa de subvención que no hay que devolver pues se aplique bien al tejido empresarial español y sirva para modernizar las pymes tecnológicamente para hacer una rehabilitación de lo que decían ayer de las 500.000 casas ojalá fueran 2 millones y podamos colaborar también los bancos para ayudar y otras empresas para colaborar y hacer efecto multiplicador por tanto es tan importante los fondos muy bien seguimos con las preguntas Jaime Comunión nos pregunta ¿cómo despejar las empresas zombies de las recuperables? ¿se pueden separar las zombies de las recuperables? dificilísimo aparte que es una pregunta moral que tiene su no, tú eres experto bueno ahí la pregunta es éticamente ¿quién es el árbitro? ¿se puede aplicar la eutanasia a las empresas? esto es lo que esto es lo que pregunta tan acertadamente sí yo la verdad como estos te lo pueden sacar de contexto no me voy a pronunciar directamente pero voy a coger las palabras del gobernador de lo Banco de España que sabe mucho es un gran académico era jefe del servicio de estudios gran gobernador además que tiene mucha influencia a nivel internacional y la verdad es que le ha dicho que como los recursos son escasos cosa que sabemos de primero de economía los recursos son escasos y las necesidades son muchas y los recursos públicos son más escasos todavía y se pagan con los impuestos de los ciudadanos tenemos que ir acertando en dar las ayudas a las empresas que sean viables económicamente eso engloba una amplia capa de empresas pero desde luego tendríamos que no dar ayudas a empresas que con total seguridad por la situación posiblemente preexistente al COVID ya venían teniendo una reducción de la vida un endeudamiento mayor o una falta de capital que las hacía inviables entonces esto es algo difícil muy complicado me remito a las palabras del gobernador pero que duda cabe que tenemos que apostar por salvar las compañías que van a tener una reducción en la vida del 20-30% los próximos meses porque al estar abierta la economía y eso parece que hay que hacerlo pero con limitaciones en vez de ingresar 100 pues ingresas 60 pero en cambio los costes fijos los sigues teniendo y aunque te ayudan con los ERTE si aplicas a los ERTE tienes una reducción del 80% de las cotizaciones sociales y cuando estás en ERTE además el 80% de la base reguladora entre los primeros 6 meses se pagan los empleados y puedes tener parte de los empleados dependiendo de los centros en ERTE tienes también costes de personal y costes fijos y tienes compromisos con tus proveedores entonces empiezas a tener una situación que es una tijera que va reduciendo los ingresos los costes permanecen fijos hay algunos que aumentan y al final puede ser que entres en una situación de dificultad grave y para eso nosotros pensamos que aparte de proteger a las empresas en dificultades tradicionalmente con créditos tendríamos que reforzar con el capital tiene que haber un capital light que se pueda aportar una empresa que tenga 10 millones de facturación que se pueda aportar una deuda subordinada del estado de 200.000 euros con lo cual se puede deduar más de manera más solvente porque ya tiene un capital y solo se retribuye si al final tiene beneficios y si no se convierte en capital estas fórmulas modernas funcionan ¿Ves a las autoridades públicas favorables a ese tipo de soluciones? Bueno, depende mucho también de lo que pida la comunidad empresarial en el ICO fueron sensibles a lo que hablamos los empresarios y al final los 100.000 millones de euros ha sido un ejemplo de haberlo hecho bien yo veo que habría que avanzar por esa línea y después no nos olvidemos que también hay muchas empresas hay 3 millones de empresas en España pero hay un 10% de empresas que van fenomenal aquí solo hablamos de las dificultades te iba a preguntar te iba a preguntar ¿qué sectores están creciendo? muchos ¿por ejemplo? por ejemplo el sector agroalimentario pues está haciendo las cosas muy bien yo estuve el otro día en Formaspac en Santander que han pasado han doblado la facturación facturan una cantidad importante están ampliando son número uno hacen el reciclaje todos los plásticos para el jamón de yorko que eso son número uno en España y están ampliando instalaciones además con carácter ecológico el turismo de proximidad el retail por ejemplo que también te unes a lo que ha hecho el Conco de Pepac que está en Madrid los restaurantes pero que también tiene sus huertas en Ávila ahí se asegura y así fomenta el consumo local también tienes el tema de la reindustrialización de España como se han hecho inspiradores las protecciones que he visto por aquí las han hecho muchos empresarios españoles en el sector de la sanidad en el sector tecnológico o sea tenemos muchas habrán pasado por el IES tenemos muchas empresas muy potentes de distintos sectores que también hay que pasar por ellas porque si cogen dimensión y cogen tamaño pues son más fuertes pueden exportar y son menos se afectan menos por la crisis ¿quién puede permitirse un médico o una prevención laboral? Pues las empresas que tienen fortaleza las empresas que son de 3-4 empleados que son muy importantes en España pues ojalá pudieran crecer en tamaño Muy bien seguimos Gonzalo Llanos nos pregunta la pandemia también nos enseñó que los riesgos son reales ¿cómo comunicas y gestionas el mindset de los empleados para ser ágiles y proactivos? Bueno los riesgos son reales súper importante Gonzalo a veces no nos damos cuenta y tendemos a hablar solo de las cosas bien ¿cuántas comisiones internas y externas he visto que es uno cuando presenta el proyecto solo presenta lo bueno fenomenal voy a incrementar los costes los reduzco los ingresos los multiplico por dos hablo en dos centros de trabajo ¿y dónde están los riesgos? ¿por qué no los mencionas? Es un defecto que tenemos muchos de los directivos nosotros modestamente y con problemas hemos intentado implementar en la cultura del banco sobre todo hace 5 años cuando llegó Ana que lo reforzó mucho la idea de siempre empezar con los riesgos y di lo que puede ir mal y escalar enseguida los problemas yo creo que eso funciona los riesgos son reales ¿cómo lo implantas? yo creo que cada uno tiene que gestionar todos los riesgos no puede ser que haya un directivo primero el directivo tiene que ser global se acabó los directivos en silos esto de que uno lleve una cosa y entonces el jurídico solo lleva lo jurídico en la auditoría solo auditoría se requieren directivos globales yo creo que en el IS lo sabéis hacer fenomenal hay que pensar ver el entorno global el entorno particular el del sector ver dónde van las tendencias y tal directivos globales y siempre los riesgos yo creo que en la empresa española y en algún otro país de los que estamos también lo hemos visto hay otros que en cambio te exponen siempre lo negativo desde el principio a veces nos chocaba los americanos no son muy de decir lo negativo y además son un tono más duro pero hemos aprendido mucho de los americanos para esto entonces yo creo que es muy bueno ser siempre consciente de los riesgos quizá pues para aprender cada presentación empezar con las dificultades en el método de trabajo pensar qué puedo aportar yo desde mi trabajo por ejemplo en marketing comunicación policy en general qué puedo hacer qué puedo hacer para que haya menos problemas cómo hacemos mejor la publicidad cómo comunicamos mejor qué transparencia tenemos que tener qué productos aprobamos es correcta la estrategia comercial que estamos haciendo y así cada uno con los clientes lo mismo yo creo que es súper acertado bien nos quedan solo seis minutos José Luis López nos pregunta o pregunta Juan Manuel ¿qué sistema financiero post-Covid se adivina desde el Santander? o sea ¿crees que va a haber compra de grandes tecnológicas? es una pregunta muy relevante porque las fintech digamos que está muy de moda parece que van a eliminar el tradicional banco que está un poco old fashion el monopolio pero resulta que la gente está viendo y ayer lo dijo muy bien la cámara americana dijo que el monopolio viene de las grandes tecnológicas y que Google Amazon Facebook yo recomiendo la lectura porque es impresionante el documento dicen que están practicando el monopolio restringen la competencia están limitando Apple por ejemplo porque o estás o no estás y te obliga a pagar 30% para todos los aplicadores Amazon porque coarta la competencia y ejerce un poder enorme sobre todo los proveedores o Google en cuanto a que si no estás en Google no puedes anunciarte online porque es el 95% de cuota tienes que pagar unas cantidades sin negociación aunque me caen fenomenal todas esas compañías o sea estás contento que por fin el regulador está metiendo mano directamente no a los bancos sino a otros gigantes y el regulador y los legisladores se están dando cuenta también de las ventajas que tenemos entidades financieras que nos comprometemos con los países a largo plazo cuando en 2001 estaba en el banco y Argentina cayó yo estaba en Argentina cuando fue el Corralite en diciembre o cuando en agosto del 2002 fue Brasil que con la duda que si Lula ganaba que se hundió el país nosotros seguíamos ahí no nos íbamos como otros bancos internacionales la banca española por ejemplo en México y en Brasil somos mexicanos y brasileños y estamos a las duras y a las maduras y nos comprometemos a largo plazo con las sociedades cuando veáis aquí alguna crisis empresarial sin decir ningún nombre de esos que aparecen va a caer necesita acuerdo los acreedores veréis normalmente los bancos tradicionales por decirlo así que también somos muy modernos pero BBVA Santander La Caixa somos los que estamos siempre hasta el final siempre hay líos porque hay otros fondos más oportunistas más de corto plazo que no se comprometen con el cliente o con el país yo creo que deberíamos saber explicar un poco más sexy o de una manera más friendly pero eso es culpa tuya eso es culpa mía me tienen que echar porque no lo hago bien pero deberíamos tratar de explicar y trasladar más ese compromiso a largo plazo con la sociedad por ejemplo con el IES pues tenemos una relación a largo plazo una relación que va más allá de una relación comercial dan clase en el banco venimos nos alegramos de sus éxitos en Nueva York ahora me decías has hablado con Rami o tal bueno pues esto esta relación esta relación de largo plazo son las ideales en los países y si algo hay que tener en cuenta para el futuro me lo decía ayer una reunión que tuve con Rebeca Grisfan que es una fuera de serie la secretaria general de Iberoamérica y que aglutina y defiende la región que lo está pasando mal la región iberoamericana en esta crisis en Brasil México en Perú esta tiene problemas en Chile con el tema de que no va a ser igual ya después de todas las protestas tan nacidas que hubo ahora veremos qué pasa con la nueva constitución decía te recomiendo yo Manolo como banco que os recomiendo y trasládalo es pues que estéis muy cerca de las comunidades que tengáis redes de alianzas de proximidad con los proveedores con las escuelas de negocio con los medios con los inversores con los gobiernos al final en esta crisis tan global vamos a salir posiblemente un poco más locales un poco más valorando lo cercano o sea no puede ser que en esta crisis no puede ser todo el material sanitario viniera de un único país que sea China no puede ser esto es esto es que no hemos tenido ni idea de los riesgos en ninguno de los países occidentales y confiarte yo lo hago en China yo lo hago en China todo en China me estará bien un 40% 50% 60% todo en China son los riesgos que decías antes o sea tenemos un único proveedor hemos fallado muchas veces muchos hemos fallado por eso ahora sería el momento también de toda crisis se aprende y te puedes volver más fuerte pues no cometer estos riesgos que es la planificación yo no sé cuántos estudian en el IES la planificación estratégica muchísimo muchísimo de verdad sí pues esto es clave es clave yo les admiro cada vez más en el banco los que planifican cuánto cuesta porque se les presta poca atención en el día a día no sé qué opináis pero cuesta cuesta muy bien pues tenemos un minuto para una pregunta para un stakeholder que no hemos mencionado antes y que nos hacen una pregunta que es sobre los accionistas el banco está sufriendo más en la bolsa que otros valores ¿a qué lo atribuyes? sí bueno nosotros de luego los accionistas son es lo prioritario es nuestra razón de ser no hay que olvidar eso más que clientes empleados pero bueno el primero el iniciar los accionistas porque ponen tu dinero inversión y les tienes que retribuir y te pasa que tienes que hacer una labor armónica no es un capitalismo de accionistas es un capitalismo global pero tiene que ser muy entonces los accionistas los bancos europeos estamos sufriendo más que la media ¿por qué? pues varios factores en primer lugar porque nos han prohibido dar dividendos es difícil invertir que seas atractivo para los inversores si tienes prohibida la retribución es una situación anómala ¿cuánto se va a prolongar? posiblemente esto cambiará y el Banco Central Europeo dirá que podemos volver a repartir dividendos segundo cuando hay un miedo enorme sobre los países pasó en la anterior crisis acordaros siempre se tiene miedo por los bancos que están en los países es porque al final hay una cierta responsabilidad una cierta cadena de contagio que se ha roto ahora con la nueva regulación pero la gente aún sigue teniendo miedo de qué pasará si España va mal quién comprará los bonos españoles entonces y eso se ha roto esa cadena y además nosotros estamos diversificados en 15 países pero bueno pero hay una cierta situación aún de alerta es como de miedo cuando la cosa va mal la gente es un poco irracional tercero cuando tienes mucho crédito que para nosotros es buenísimo tener crédito anular con 140 millones de clientes que tenemos 800 mil millones de crédito granular pero la gente también en estos momentos igual la gente dice oye yo prefiero bancos que tengan poco crédito que sean más de banca de inversión que no den crédito porque entonces no pueden tener pérdidas entonces yo creo que hay una conjunción de factores que hace que los bancos europeos estemos más penalizados nosotros la verdad es que estamos en la media una media mala y lo sentimos pero es un tema de sector de hecho si miras BVA y nosotros que somos paralelos estamos alternándonos cayendo mucho 50 y 52% este año y la media de la banca europea está cayendo lo mismo y parecido a nosotros y lo mismo nos pasa con valor en libros ¿cuánto vale el Banco Santander valor en libros? 0,43 Price to Book lo mismo ¿cuánto tenemos de PER? lo mismo la misma diferencia con los bancos europeos pero toda la banca europea y toda Europa está penalizada Asia en cambio está mejor y que duda cabe que Estados Unidos siempre como sabes que saca el bazoca del dinero y son al final el país que tiene el dólar pues va a tomar medidas que harán que el año que viene este año bajan un 6 pues estén ganando el año que viene subiendo ya el PIB y que se recuperen antes nosotros ojalá en Europa a finales del 22 nos recuperemos de esta crisis pues muchísimas gracias eres una persona única que ha conseguido meter en un minuto aproximadamente 300 segundos que es llamativo muy bien pues ha sido un placer estar con hoy en el IES un placer a vosotros un placer y tenemos que terminar como sabéis en cuanto termine esta sesión estará ya disponible en las en las páginas del IES en LinkedIn y en YouTube la próxima sesión será el día 13 de octubre de este mes el martes a las 4 de la tarde y será la profesora Ana Luz Raes que explicará cómo conseguir un equipo ganador con el mejor rendimiento y la sesión será en inglés en breve estas sesiones se empezarán a ser restringidas para los antiguos del IES si queréis podéis visitar la página web que es www.is.edu slash alumni para conocer las ventajas de ser parte de esta agrupación ha sido un placer muchísimas gracias por todas estas respuestas y creo que tenemos muchísimo mejor conocimiento serio profundo de qué nos espera en este mundo post pandemia del que el título decía todo y muchas gracias a los asistentes muchas gracias a los asistentes no 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 Gracias por ver el video.